Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Hoy estamos aquí en la tienda RAP de nuestro amigo Armando y os vamos a hablar de todo tipo de material que necesitamos para no pasar frío en invierno. Venga, vamos allá. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a preguntarte unas cosillas sobre material, ¿vale? Muy bien, vamos a os cuento. Pues lo primero, los sacos. Nos interesa que nos hables de sacos, de dormir, a ver qué tipos de sacos tienes. Bueno, pues mira, los sacos para el tipo de actividad que normalmente me estáis preguntando para vosotros, para el tema de los coches y las tiendas de campaña, de techo y demás, tenemos dos tipos de sacos, o pluma o sintético. En este caso es preferible un saco sintético. ¿Por qué? Pues bueno, en este caso el volumen no es una cosa muy importante para vosotros, es un poquito más económico, la temperatura que os va a dar va a ser la misma, lo único que tiene es más volumen y ocupa un poquito más. Y en condiciones de humedad va a funcionar mejor el sintético que la pluma. Ahora, ventaja, os voy a enseñar un saco muy especial de pluma. La ventaja de la pluma realmente es si queremos volumen pequeñito, con presión y que pese poco. Para alguien, por ejemplo, que va en moto o en bici, sería la mejor opción. En un coche no importa tanto porque tenemos más espacio y el volumen no es tan importante, pero por ejemplo, bicicletas, por supuesto, y moto también. Este saco, por ejemplo, es de los más ligeros que hay de la marca, es lo que trabajamos nosotros con RAP. Es un saco que, como veis, tiene un tejido muy especial, con un interior de recubrimiento de titanio y una pluma de calidad muy alta, de 900 queens. Entonces, estamos hablando de un saco de 600 gramos de peso y un menos 8 de confort. Veis lo que pesa el saco, pero es que el saco este comprimido, entonces veis que esto ocupa... Así es como se mete un saco. Así es como se mete un saco. Esta es la mejor forma. Nada, no, 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 los sacos no hay que doblarlos. ¿Vale? Y veis que el saco podemos llegarlo a comprimir hasta esto. Entonces, un saco de 600 gramos, con un volumen muy chiquitito. Entonces, pues bueno, esto sería un saco de pluma muy especial. Un saco sintético, ahora mismo no me queda ninguno, pero un saco sintético, esto es un saco de pluma ya de expedición, pero viene a tener un volumen parecido a este. Y te puede llegar a ocupar aproximadamente comprimido más o menos esto. Esto es un saco sintético, lo que pasa es para temperaturas, esto ya nos está dando un menos uno de confort, que también está bien, y vemos que tampoco es una cosa muy voluminosa. A lo mejor un saco más para primaveras o inviernos en un sitio donde no hace mucho frío. Eso es, ahora los precios, todos los sacos salen en torno a los 150 euros, y ese saco cuesta 500 euros. Y el saco, digamos, un saco de invierno pero sintético, bueno, como ese, estaría... De invierno en sintético, como que hay una temperatura como aquel, en torno a los 280 o 200 euros. Y tenéis un buen saco, un menos 8, un menos 9. Con esto podemos dormir en... Sin problema, garantizado. En cualquier sitio, por lo menos en estas latitudes. En estas latitudes, eso es. Ya si no vamos a sitios más de expedición, no es otra cosa, claro. Ya sería buscar, claro, porque ya ofrecer temperaturas tan extremas, por ejemplo, este saco de expedición, o semi-expedición, estamos hablando con un peso razonable, un kilo y medio, quiero recordar, pero claro, estamos hablando de menos 22. Wow, claro. Pero es que, bueno, nosotros no nos vamos a encontrar esas temperaturas durmiendo en la tienda, por ejemplo. Vale. Normalmente, la gente que duerme en tienda de techo o hace overland, pues, bueno, como a muchos yo creo que puedes encontrarte, menos 5, menos 6 grados. Menos 5, pues con el saco sintético que os digo, suficiente. Vale, genial. Y ahora otra cosa que nos interesa mucho es saber cómo vestirse para no pasar frío. Mucha gente nos pregunta, ¿y no pasáis frío dónde estáis cuando dormimos en la nieve, en la montaña, etcétera? Bueno, ya sabéis que nosotros nos hemos ido a sitios como Patagonia, aunque nos hemos ido con tu material, además. Y, bueno, pues, muéstranos un poquito cómo nos deberíamos de vestir para no pasar frío, porque es la clave. Es el que conoce casi todo el mundo el sistema de capas, pues es combinar distintos tipos de prendas, desde más ligeras a prendas más abrigadas. O sea, empezar por una primera capa, lo que va en contacto con la piel, que es lo que, camisetas técnicas, que ahora os enseño, tanto parte de arriba como abajo, como leggings. Vale. Normalmente suelen ser sintéticas, o lo que está funcionando ahora muy bien en cuanto a confort y demás, es el merino. Ah, ¿qué diferencia hay entre el merino y el merino? Un sintético suele ser más finito, por ejemplo, esto es una camiseta sintética de primera capa, secado muy rápido, da confort, pero está pensado más para actividades más aeróbicas, ¿vale? Para que seque rápido y transpire, ¿no? Exactamente, eso es. Lo que ofrece el merino en este caso, por ejemplo, esto, esto ya lleva una mezcla de merino, va combinado porque merino 100%, que el aceite también tiene un problema, que es que retiene humedad. Entonces, en caso de que transpiremos y tal, es mejor este sistema, que lleva parte de merino y parte sintético. Ajá. ¿Qué consigues? Confort, calor, secado rápido, a llevar parte sintético, y luego lo bueno es que si lo vamos a utilizar bastantes días, tenemos problemas para poder lavar la ropa, o que tenemos que... Como en nuestro caso. Lo bueno es que aguanta bastante bien el uso prolongado sin coger malos olores. Vale. Entonces, yo aconsejo siempre... Me interesa porque cuando estamos haciendo la lana nunca nos podemos duchar todos los días. Yo aconsejo merinos, ¿vale? Este tipo está muy bien, ves que son finitas, que son cómodas, que no tampoco son prendas excesivamente gruesas. Eso sería la parte de arriba y luego leggings, que también hay, que sería esto, como veis, un merino. Aquí tiene las características, secado rápido, regula temperatura y antiolor, ¿vale? Es lo mismo que la camiseta, pero en pantalón. Ajá, perfecto. Eso sería lo primero que deberíamos utilizar. También hay boxers para utilizarlo como primera capa. Vale. ¿Vale? Perfecto. Entonces ya tenemos la primera capa. Eso es. Ahora, ¿cuál sería la siguiente capa? Siguiente paso. Pues siguiente paso sería una capa media, lo que todo el mundo conoce como polares y dentro de los polares pues tenemos distintos grosores para el tipo de actividades que vayamos a realizar. Una cosa intermedia, por ejemplo, pues esto es una capa intermedia. Un polar, no son necesariamente gruesos, son técnicos, tienen modelos tipo jersey, tipo pulón o tenemos modelos igual tipo chaqueta con capucha. ¿Y esto qué material es exactamente? Esto es sintético. Todo es sintético. Todo es sintético. Claro, tiene que transpirar y demás. Secado rápido, caliente, fibra huecas y demás. Luego tenemos varios tipos, por eso que habéis visto. Esto es otro tipo más, bueno, pues otro, otra sería otra capa media, un poquito más resistente al viento, ¿vale? Digamos que si te quitas la chaqueta pues con ella puedes estar cómodo, ¿no? Sí, esto y luego, no sé, hay modelos, esto ya por ejemplo, pues son modelos ya mucho más gruesos pues para estar en parado, un poquito más retro, que se está llevando mucho, más voluminosos y más pesados. Claro, porque hay que entender que hay un, digamos, un conflicto entre que abrigue mucho y que luego podamos hacer una actividad también con ello. O sea, una prenda que nos abrigue mucho luego no va a transpirar y si vamos a hacer... Esta chaqueta por ejemplo no podrías utilizarla para hacer actividad, lo primero pesa mucho, abriga, pesa mucho el volumen, esto es la mochila, tampoco lo podríamos, no va a ocupar media mochila. Pero es que esta otra prenda, que es más técnica, posiblemente cuando estás haciendo actividad te dé el mismo rango de temperatura que te pueda ofrecer esto, pero fíjate lo que pesa y lo que ocupa. Y además transpira. Claro, eso es importante. Hay que también discriminar un poco qué actividad vamos a hacer. Si vamos a hacer una actividad en plan aeróbico, como un trekking o un running, o lo vamos a hacer en fotografía como, por ejemplo, hacemos nosotros a veces que haces fotografía y tienes que estar dos horas parado. Claro, claro. En ese caso, por ejemplo, esto perfecto. Es decir, por estética y demás, si te gusta, perfecto. Ahora, para hacer actividades de ese tipo, más técnicas, más aeróbicas y tal, pues prendas más técnicas como esta que te he enseñado, como esta, estas más finitas. Esto es una capa media también, ¿veis? Que es mucho más finito para actividades aeróbicas, ¿veis? Que lleva un interior de este tipo para secado rápido. Bueno, pues son prendas más pensadas para ese tipo de actividades. Vale. Y luego, ¿tendríamos ya la última capa? Y luego, ya lo que buscamos es una prenda que nos dé calor de verdad. Y ahí estamos en el mismo conflicto que comentas. Voy a estar parado mucho tiempo, la quiero para hacer una actividad en movimiento, entonces ahí hay que jugar con los gramajes. En este caso, en este caso, se utilizan dos tipos de prendas. Básicamente, la pluma, que es lo que más confort nos da, lo que menos pesa y lo que más comprime. Desventaja de la pluma, que en caso de humedad o que se nos moje, hemos perdido ya el calor. No se estropea. De hecho, la pluma que utiliza rapa hidrofugada, es decir, responde bien con la humedad, pero una vez mojada va a tardar más en secar. Y en el momento en que está mojada, perdemos el poder que tiene de guardar el calor, pero igual no tendríamos calor. En ese caso, si vamos a hacer ese tipo de actividades, que prevemos que se nos pueda mojar o sitios muy húmedos, habría que buscar prendas sintéticas. Que sería, por ejemplo, esto, un Primaloft. Y dentro de los Primaloft pasa lo mismo, de prendas más ligeras, dependiendo del tipo de actividad, como esta, a prendas potentes para actividades heavy, como esta. Por ejemplo, la Generator, que es una de las prendas más calientes sintéticas que hay al mismo en el mercado. Es una pasada. Entonces, esto sería muy bueno para actividades que creemos que nos podemos mojar o en sitios con mucha, mucha humedad. Eso sería la última capa. Bueno, la última capa sería para calor. Y luego, si lo que queremos es tener protección al agua o la nieve, que vemos que nos vamos a estar en un sitio que nos vamos a estar mojando sí o sí, imprescindible la membrana. Lo que todo el mundo conoce como goretes. Eso sería la última capa. Pero esto se debe utilizar en condiciones de mucho viento, si estás parado o que te está lloviendo o te está nevando. Porque esto, aunque transpira, nos quita transpiración. Entonces, esto sería en caso de que no vayamos a mojar. Y ya está. Si no es mejor no utilizarlo. Vale. Y en cuanto a precios, ¿cómo pueden variar más o menos? Precios. Pues una primera capa, como habéis visto, en Merino, en torno a los cuarenta y tantos euros. Más o menos. Cuarenta, cincuenta. Capas medias en torno a los sesenta, ochenta. Depende del modelo. Cien. Y ya aquí, ya nos vamos. Pues eso. Plumas ligeros como estos, en torno a los doscientos euros. Tenemos plumas hasta de, bueno, según vamos subiendo engramajes para el tipo de actividad que queramos, si es estático, condiciones muy extremas, pues tenemos plumas hasta como este. El Cero, que es una chaqueta muy especial, porque la calidad de la pluma, que es lo que conoce la gente con los queens famosos, es la calidad que nos ofrece la capacidad de inflado que tiene. Tenemos desde setecientos, en este caso, es una pluma aceptable, buena, a pluma como en este caso de mil, que es una calidad altísima. Entonces, cuanto más es la calidad es mejor, más cara la prenda. Y bueno, en este caso, pues te digo, tenemos prendas hasta de, no sé, en torno a los quinientos euros. Y luego ya pasaríamos a chaquetas de expedición, que aquí ahora mismo no he tenido, no tengo ninguna, que son para condiciones polares, en estático o expedición ocho miles, que son ya chaquetas especiales, que RAP también tiene tres o cuatro modelos. Vale. Y bueno, ya tenemos más o menos las prendas... Pantalones, por ejemplo, que hemos hablado, pues pantalón igual, pues un pantalón cómodo, en este caso para la actividad que estamos hablando vuestra, que nos sirva un poquito para todo, resistente, ligero, que nos quite el viento, térmico y ya está. Que sería, por ejemplo, esto es un pantalón más normal, en un shopsell, son elásticos, transpiran, secan rápido, nos quita el viento, son resistentes a abrasión, a este tipo de actividades. Hasta pantalones como este, por ejemplo, este año nuevo, que es igual, un tejido exterior y en este caso, si son condiciones más frías, como veis, llevan fleece interior caliente, como dos piezas en una. Vale, eso es una opción. Y luego también hay pantalones, cubre pantalones, porque esto si llueve se nos moja, entonces ya tendríamos que poner encima un cubre pantalón, que sería como la tercera capa. Que esto es impermeable. Esto lo ya hemos guardado en la mochilita y si no vamos a mojar, encima del otro. Y ya está. El otro aguantaría un poco de nieve, un poquito de humedad y tal. Un poquito, pero si vemos que estamos rato, que no está lloviendo, o está nevando, se terminan mojando. Ahora, secan rápido, pero se van a mojar. Vale. Vale, eso sería un poco lo que es lo referente a la ropa. ¿Sobre qué precio andan los pantalones? Pantalones, en torno a los 100, 110, más o menos por ahí. Vale. Otra cosa que nos preguntan es si hay diferencia entre la ropa de hombres y mujeres. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ese tema. La única diferencia es, en este caso RAP, lo que hace es toda la gama que fabrica para hombre, la fabrica para mujer. Cambia solamente colores y lo que es la forma de las chaquetas, bueno, más para la anatomía de la mujer. Tallas y formas más entalladas. La tecnología es la misma. Vale, pero sí que es cierto que hay, por ejemplo, tallas también para los sacos de dormir, que esto mucha gente no lo sabe. Sí, el saco de dormir, eso no lo hemos comentado, eso sí es importante. En el saco de dormir, normalmente, para igualar la temperatura de confort que nos da en un hombre, los fabricantes buenos deben fabricar un saco para la anatomía de la mujer. Es decir, son un poquito más cortos y tienen la forma de mujer, un poquito más estrechos de hombro y la distribución de la pluma y el tejido varía. Entonces, RAP fabrica modelos para hombre y modelos para mujer. Muy bien, muy interesante. Y además, RAP tiene un tema muy medioambiental, ¿no? Sí, están muy concienciados con el tema medioambiental. Lo que están haciendo es utilizar muchos materiales reciclados, como por ejemplo los PERTE, los tejidos exteriores son de materiales reciclados. Y la pluma, si podéis ver en los modelos, que está utilizando en plumas de calidad en torno a los 700 quinto dos plumas recicladas. Es una empresa que se dedica a reciclar las plumas de distintos sitios. Normalmente, en países nórdicos que llevan utilizando mucho tiempo plumas, edeledones, ese tipo de cosas, las reciclan, las lavan, las seleccionan para conseguir una pluma más o menos aceptable de una calidad de en torno a los 700. Y en ese caso, todo reciclado. Salvo plumas de calidad muy alta que no pueden reciclar. Y bueno, aunque sí llevan el estándar de certificado de responsabilidad del cuidado del animal para que estén en condiciones óptimas, cuidados. Muy bien, muy bien. Genial. Vale, entonces nos faltaría un poco hablar de restos de accesorios, como a lo mejor podrían ser, pues... Ya el resto, pues bueno, lo típico, los gorritos, que eso, bueno, tampoco es una cosa muy específica. Tiene sus modelos. Guantes, sí. Veis que hay un montón de modelos de guantes. Guantes, normalmente para, bueno, pues de guantes más ligeritos para uso diario, como este tipo, que ocupan poquito, que se guardan también en una bolsita. Llevan cortaviento, llevan primaloc, que es el tejido, si entiendes, que os he comentado antes, que es caliente. A luego guantes, pues oye, de este tipo ya más, esto ya más para alpinismo. E incluso manoplas. Esto, por ejemplo, es una manopla de pluma, pues para temperaturas extremas, en torno... Que, bueno, puede ser útil si estás en el sitio que estás haciendo alguna actividad, o fotografías, o mucho tiempo parado, una manopla de pluma es muy buena opción. Pero los guantes hay un montón de modelos, para, bueno, depende un poco de la temperatura, el tipo de actividad. Nos han preguntado mucho también por las zapatillas que lleva Iva. Ah, vale. Sí. Muéstrame un poco. Es este tipo de zapatillas, que imagino que las conoceréis. Pues igual, esas son zapatillas que normalmente se utilizan, pues una vez que has estado todo el día por ahí haciendo actividad y llegas al refugio, en este caso al coche, o pues para estar cómodos, calientes y poder quitarnos las botas que utilizamos, que llevamos todo el día con ellas, pues este tipo de zapatillitas, que ocupan poquito, no pesan, llevan una solita que puedan dar, incluso salir un poquito fuera de la tienda o caminar. Y en este caso es pluma. Pero son muy calentitas. Hay, RAS la fábrica con pluma y otro modelo que es exactamente igual, que en vez de pluma es sintético, con Primaloft. Entonces es un accesorio que incluso gente que de primeras en el saco, si tienen mucho frío y tal, hasta se meten con ello y luego te las puedes quitar. Es un accesorio bastante majo, la verdad. Muy bien, y bueno, luego tienes todo tipo de accesorios. Tienes desde hornillos, gafas, piolets, crampones. Sí, luego ya, claro, todo esto ya son, bueno, pues hoy ya si hay alguien más específico y le gusta hacer algún tipo de actividad, dar un paseo por la nieve, pues hombre, tienes llevar unos crampones sencillitos, de correas, o bueno, si hay gente que ya hace alpinismo y quiere meterse en corredores o tal, pues ya los piolets, incluso pues una cosa que puede hacer cualquiera, que está muy de moda, es la raqueta, pues llevar en el coche una raquetita de nieve si es útil, porque si queremos dar un paseo por un sitio que está muy cargado de nieve, que hay mucha nieve, si vas sin esto, vas andando, te vas a ir hundiendo, pues tener unas raquetitas, un juego, un par de juegos de raquetitas para darte un paseo por la nieve que siempre es una opción, una opción muy buena. Pues sí, sí, muy buena opción, ¿sobre qué precio andan? Las raquetas en torno a desde los 110, 120 euros, lo de siempre, hasta las más técnicas, 200, 300, pero vamos, una raqueta de, por ejemplo, como estas, que están en torno a los 120 euros, suficiente. Vale, ya casi por último, un poco el tema del calzado, el tema del calzado es un mundo aparte, podríamos tirarnos días hablando, pero bueno, cuéntanos por encima un poco. El calzado igual, pues es, es buscar el tipo de actividad que vamos a hacer, desde dar un paseito con una zapatilla, bueno, pues con una buena suela, y si queremos que tenga membrana, que sea impermeable, pues una cosa, por ejemplo, como esto, puede ser tanto de hombre o de mujer, en este caso esto es de hombre, de mujer, perdón, esto sería hombre, a cosas más, zapatillas más técnicas, este modelo, por ejemplo, que ya lleva goretes, goretes especial que transpira más, con una suela Michelin, a luego ya las botas, pues ya si media montaña, pues botas de este tipo clásicas, pues bueno, vamos a dar paseos por nieve, por ejemplo, si vamos a hacer raqueta, lo ideal es llevar una bota de este tipo. Y si podemos ponernos unas polainas para cubrir, mejor, porque aunque vayamos con raqueta, puede ser que nos hundamos y bueno, pues es preferible llevar, si vamos a andar por nieve, siempre bota, porque la zapatilla al final no va a cubrir, no va a entrar la nieve. Y luego botas, pues ya veis, hay distintos tipos, desde más sencillitas, más flexibles, para uso normal, a botas de este tipo, que esto ya son botas rígidas, que se utilizan para normalmente crampones automáticos, así que vas a hacer escalada en hielo, con sitios con bastante de nivel, que tienes que tener una rigidez en la bota, botas más profesionales, hasta, bueno, botas de estas de expedición. Las que lleva nuestro amigo Pedro. Las que lleva nuestro amigo Pedro. ¿Para qué sirven esas botas? Pues son botas que llevan, esto ya son para expedición, para pues grandes subidas, 8000, ese tipo de actividades, que necesitas una protección total, esto lleva dentro un botín, muy calientes, una máxima protección calor y protección, bueno, lo más caliente que pueda haber, para ese tipo de actividades. Muy bien. Bueno, y luego, aparte de todo lo que tú tienes aquí, que tienes casi de todo, cualquier cosa que no tengas, que se puede pedir en la web, ¿no? Sí, nosotros tenemos la web, nosotros, principalmente el producto estrella nuestro, que llevamos años trabajando, trabajamos monomarca, entonces, en textil trabajamos exclusivamente con RAP, para nosotros es uno de los mejores fabricantes relación calidad-precio, muy especializados en pluma, pero tienen un catálogo tremendo, hiper técnico, de todo tipo de productos. Luego, pues bueno, mochilas, como veis allí, Love Alpine, en calzado trabajamos dos marcas, español, boreal, italiano, garmon, en raquetas tenemos TSL, casin, cam, lo que son pioles, crampones, material técnico, y cualquier cosa, todo lo tenemos en la web, intentamos tener el máximo stop posible aquí de RAP, por ejemplo, cosas que no tenemos aquí, se piden, estamos conectados a los almacenes en Inglaterra, y lo que tenemos en la web, o bien lo podemos entregar en 48 horas, lo que tenemos aquí, lo que no, se ha actualizado, y normalmente en 7 días, se pide a los almacenes en Inglaterra, y se sirve en torno a los 7-10 días, sin problema. Bueno, pues esto ha sido todo, esperamos que os haya parecido interesante este vídeo, y esta explicación, este tour que nos ha dado Armando por toda su tienda y todo su material. Creemos que es súper importante vestirse bien, muchos nos preguntáis cómo hacéis para no pasar frío por muchos de estos sitios, y bueno, la clave, como veis, es saber elegir las capas y la prenda adecuada, y bueno, dejarse aconsejar, sobre todo por gente como Armando, que llevan muchísimos años en esto y tienen experiencia, así que nada, muchas gracias Armando por el tour. Gracias a vosotros. Nada, esperamos que os haya parecido interesante, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.